Hoy es viernes 13 de agosto y esta es la información más relevante ocurrió en Michoacán durante las últimas horas. En Cualcomán, familias huyen de sus hogares tras la violencia de los últimos días. En Morelia, balearon a un peatón en la colonia Wenceslao-Victoria. En Tocumbo, dos mujeres y un bebé murieron en trágico accidente. Y en Huetamo, choque doble de motocicletas contra auto, hay una persona muerta. Arrancamos con la información. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Este es un oficiero de Red 113 y a la emisión de este viernes 13 de agosto, cabalístico para muchos, pero no deje de ser ya prácticamente quincena y un fin de semana. Ojalá lo pueda aprovechar, lo pueda disfrutar, pero no se olvide de seguir respetando las medidas sanitarias. Esta cuestión de los contagios ven aumento. Ahora, en personas cada vez más jóvenes, por fortuna, no hay tantas muertes, pero sí muchas personas contagiadas. Vamos a arrancar con información de seguridad en la Tierra Caliente Michoacán. Y es que luego de los enfrentamientos ocurrios en Cualcomán, ha comenzado ya un éxodo, principalmente en las rancherías. Gente que organiza caravanas, caminando llegan hasta la cabecera municipal porque en los pueblos, en las rancherías, ya no hay siquiera alimento, no hay los insumos básicos, no se pueden mover, las carreteras están destrozadas. Urgen, urgen a las autoridades estatales y federales tomar cartas en el asunto. Grupos de familias abandonan sus hogares en Cualcomán a causa de los múltiples enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, los cuales incluso han destrozado tramos de carreteras generando escasez de alimentos y otros productos de primera necesidad. Los civiles han formado caravanas de desplazados que viajan a pie con el fin de trasladarse a un lugar seguro. Los tramos de carretera destrozados están sobre la vialidad que comunica Tepalcatepec. Asimismo, se han registrado tiroteos en las rancherías que colindan con el estado de Jalisco, entre grupos criminales que se disputan el territorio. Las personas que se han movilizado son de las localidades Las Nueces, Las Parotas, El Aguacate, Los Laureles, Tico y Lucan, La Limonera, El Puerto de Cruces, Las Rosas, Piedras de Lumbre, El Salitre, Las Pilas, Maruata y Maruatilla. Algunos de los mencionados se movilizaron a la cabecera municipal donde han recibido refugio en la parroquia de Santo Santiago o en casas de familiares y conocidos. El párroco Jorge Luis Martínez ha solicitado ayuda a las autoridades, tanto estatales y federales, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. Por otro lado, en la ciudad de Morelia, esta mañana se registró una agresión a balazos contra una persona en la colonia Tierra y Libertad. Un transeúnte resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos en la vía pública de la colonia Wenceslao-Victoria, también conocida como Tierra y Libertad, en la ciudad de Morelia. El muele atentado es ignorado. El hecho ocurrió la mañana de este viernes sobre la calle Ignacio Sierra, esquina con José del Río. Trascendió que algunos vecinos únicamente escucharon detonaciones, luego vieron al peatón tirado a una banqueta y pidieron apoyo a una ambulancia. A la ubicación se presentaron policías estatales y paramédicos, quienes auxiliaron al individuo identificado como Axel, de 21 años de edad, mismo que fue canalizado a un hospital para su adecuada atención médica. Los uniformados se acordonaron en el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado, cuyo personal especializado realizó las averiguaciones respectivas. En Tocumbo, un trágico accidente en el libramiento cerca del Monumento a la Paleta, una familia viajaba a una camioneta. El saldo hasta el momento es de tres personas sin vidas, entre ellas un bebé. Un trágico accidente en el que una camioneta en la que viajaba una familia integrada por seis adultos y tres menores dejó como saldo dos mujeres muertas y un bebé también fallecido, hechos ocurridos en el libramiento de Tocumbo. La familia salió de su lugar de origen en la población de Tacáscuaro, municipio de Tingüindín, con dirección a los reyes a bordo de una camioneta tipo van de color verde. Trascendió que al circular por el libramiento de Tocumbo antes del Monumento a la Paleta, el chofer de la unidad, de quien se ignoran sus generales ya que se dio a la fuga tras el incidente, aparentemente se habría quedado dormido saliéndose de la carpeta asfáltica a su costado derecho. Terminó estrellado contra un árbol en una pinera. Fue tal el impacto que en el sitio perdió la vida el niño Tadeo M de un año y medio de edad. Además resultaron lesionados Ana María, Vianey del Rosario, Alfredo, Roxana, Gloria, Héctor y América. Ellos fueron canalizados de inmediato por paramédicos, se los hospital regional, la mayoría con graves lesiones, una vez en el nosocomio. Cuando recibían atención médica perdieron la vida Ana María y Vianey del Rosario, mientras que los demás parientes se encuentran delicados de salud bajo observación de los médicos. Otro accidente ocurrió pero en Huétamo, en este caso dos jóvenes motociclistas, impactaron contra un vehículo. El saldo, un muerto y un herido. En el libramiento de la ciudad de Huétamo se registró un trágico accidente, en el cual un joven perdió la vida y otro más resultó lesionado, luego de que al ir circulando en motocicletas, se impactaran contra un vehículo tipo Zuru a la altura del basurero municipal. En el lugar, paramédicos confirmaron la muerte de Eduardo B, de 26 años de edad, en tanto resultó lesionado Fernando. De 21 años, él recibió los primeros auxilios y de emergencia. Fue canalizado al IMSS Complamar. De estos hechos tuvo conocimiento el personal de tránsito del Estado y también la Fiscalía General del Estado. Se supo que los jovencitos viajaban a bordo de una motocicleta de color negro con amarillo y habrían impactado en contra de un vehículo Nissan de color gris. Nos vamos a la tierra caliente otra vez para Acuaro. Y es que el hermano de la expresidenta municipal de esa demarcación fue privado de su libertad. Un hermano del expresidenta de Parácuaro, Lucila Barajas, fue privado de la libertad cuando atendía una tienda de abarrotes de su propiedad, ubicada en el fraccionamiento Los Girasoles, que está en esta ciudad de Apatzingán. El evento delictivo quedó grabado en las cámaras de vigilancia del establecimiento en referencia. En la labor periodística se supo que a la miscelánea irrumpieron al menos tres sujetos armados con pistolas, uno de ellos que traía consigo unas esposas que colocó a la víctima para enseguida subirla a un vehículo para luego darse a la fuga. En el material videográfico sobre el tema, mismo que circula en las redes sociales, se ve que el agraviado es amagado por uno de los criminales y al ver en riesgo su vida no opone resistencia y se entrega a los empistolados. Los clientes del establecimiento al ver a los delincuentes corren para salir del comercio y ponerse a salvo. Los maleantes huyen con el afectado sin que nadie les haga frente. Cabe mencionar que el evento delictivo desató una fuerte movilización policiaca para hallar al afectado, de nombre Baltazar, y a sus captores, pero sin tener resultados positivos. La tienda donde pasó todo está localizada en la salida a población hacia Cuatro Caminos. Los criminales subieron a la fuerza al afectado en un automóvil tipo Chevy de color blanco, informó para Red 113, Luzma Cervantes. En un asentamiento irregular de la capital michoacana se registró un incendio, dos casas fueron consumidas por completo, no hubo personas heridas, sin embargo, un perro, un perrito, sí falleció en uno de estos inmuebles y otro canino fue rescatado por los bomberos. Dos casas de madera fueron destruidas por un incendio que se registró a la tarde del jueves anterior en un asentamiento irregular ubicado en la colonia Agustina Riaga Rivera, en Morelia. En la cobertura de la noticia trascendió que no hubo personas heridas, pero un perro murió entre los escombros de una de las viviendas afectadas. Además, los bomberos estatales salvaron a otro can. El hecho ocurrió a pocos metros de la calle Juana Barragán, localizada a espaldas de una empresa de resinas sintéticas y en las inmediaciones de la avenida Periodismo, así como de la avenida Francisco J. Mójica. Algunos vecinos detectaron el humo y el fuego e inmediatamente auxiliaron. También pidieron ayuda al número de emergencias 911. Rápidamente los vulcanos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán atendieron la emergencia y arribaron a la escena para combatir el siniestro. Asimismo, los bomberos municipales apoyaron a sus colegas. La quemazón fue eliminada y con ello los rescatistas evitaron que más inmuebles terminaran perjudicados. Hasta el momento se ignora como inicio la quemazón, indicaron fuentes policiales. Informó para Red 113, Luzma Cervantes. También en Morelia, el día de ayer un árbol de gran tamaño cayó sobre un vehículo. Afortunadamente no estamos hablando de una tragedia mayor. Un árbol colapsó y cayó sobre el toldo de un automóvil en el momento en que circulaba por la avenida Rey Tangaxuan 2, ubicada al sur de Morelia, trascendió en la labor noticiosa. El hecho se registró la tarde del jueves anterior a espaldas de la estación 2 de Bomberos Municipales y precisamente fueron los vulcanos los que al enterarse de la emergencia, acudieron al sitio para otorgar ayuda. Fuentes de rescate comentaron que por fortuna no hubo lesionados, solo el citado vehículo resultó perjudicado, unidad que es de la marca Volkswagen color blanco. Unos policías bloquearon la mencionada vialidad por algunos minutos, esto en lo que los bomberos realizaban las maniobras correspondientes para retirar el árbol de la escena. Al final, el camino fue habilitado otra vez para el paso de los automotores, informó para Red 113, Luzma Cervantes. En Uruapan robaron las oficinas municipales de enlace de la SRE, en aquel municipio. Unos ladrones robaron varios miles de pesos en equipo al cometer un atraco en las oficinas del enlace municipal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las cuales están localizadas en el edificio de la fuente de la ciudad de Uruapan. Los propios encargados del lugar fueron los que reportaron los hechos a la policía. Lo antes mencionado se pudo saber en el trabajo periodístico. El inmueble en referencia está situado en la avenida Chiapas. El personal de seguridad pública llegó al sitio ante el llamado de auxilio de los empleados y resguardó la zona a sí mismo. Los policías le recomendaron al encargado de las oficinas al cuidante del ministerio público para presentar la denuncia penal competente. Con relación al robo, trascendió que los delincuentes irrumpieron las instalaciones por una ventana y ya adentro se apropiaron del equipo de computación biométrico y otros objetos de valor, todo lo cual está considerado en varios miles de pesos, comentaron en esta redacción fuentes allegadas al caso. Sobre el tema, el ayuntamiento informó en un boletín de prensa emitido este día que la consejería jurídica es la encargada de darle seguimiento al asunto. Es importante recordar que apenas el 8 de abril de este año, unos rateros ultraron la tesorería municipal, de donde se apoderaron de una fuente cantidad de dinero producto de la recaudación de impuestos sin que al momento haya detenciones. Informo para Red 113, Javier Magaña. Un caso de maltrato animal ocurrió en Lázaro Cárdenas. Un perro fue localizado ahorcado en el estacionamiento de la Conagua. El cuerpo sin vida de un perro fue encontrado o colgado en el interior de las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua con Agua ubicado en la tenencia de las Guacamayas en el municipio de Lázaro Cárdenas. El animal dependía de una camioneta con placas de circulación HD 8945D del estado de Guerrero, la cual estaba estacionada al interior del inmueble gubernamental. Vecinos de la zona señalan que han observado maltrato animal en estas instalaciones, por lo que solicitan a las autoridades que investiguen el caso para que no ocurran cosas similares. Al momento, se desconoce quién realizó el crimen, así como el móvil de él mismo. El estado de Michoacán pena la crueldad animal en su artículo 309 del Código Penal, con entre seis meses y dos años de prisión, además de una multa. Informo para Red 113, Javier Magaña. Queridos amigos, es momento de hacer una pausa, es muy breve, no se despeguen. Ya volvemos con más información. El amor de familia no muere. Hemos emprendido un nuevo camino, construyendo desde casa nuevos horizontes que permitan reconstruirnos. La pandemia por COVID-19 nos ha enfrentado a nuestra realidad al arrebatarnos momentos, memorias y vidas. Demostrando que lo más importante es la salud y bienestar de nuestros seres queridos. Hoy, el tan escuchado quédate en casa, se convirtió en un llamado urgente hacia el amor, unión, empatía y una nueva convivencia. La que nos ha devuelto al hogar. A los brazos de quienes amamos y extrañamos. Al enseñarnos a replantear nuestro legado y resguardar a los demás. Quédate en casa nos permitió valorar la dicha del presente. Al comprender que el amor en familia no muere, a pesar del dolor, la incertidumbre, el tiempo y la distancia. La nueva convivencia es ahora la mayor prueba de amor y se manifiesta en la capacidad de dar, valorar y protegernos al avanzar. El amor en familia no muere. Asociación Nacional de Locutores, Delegación Morelia Michoacán. Gobierno de Michoacán. Gracias queridos amigos por continuar con nosotros. Vamos ahora a revisar el tema de la pandemia y es que en Páscaro la positividad de casos de contagio de COVID-19 ha aumentado. La Secretaría de Salud de Michoacán informa que la positividad en Páscaro va al alza toda vez que de 100 pruebas realizadas, 38 resultan positivas a COVID-19. Por lo anterior, el Hospital General de Páscaro resulta con una ocupación mensual de COVID-19 del 58.33%. Cabe recordar que la semana pasada llegó a estar al máximo de su capacidad instalada para la atención de pacientes positivos al virus. Un llamado de la autoridad sanitaria a la población es reforzar las medidas que ya conocen, uso en todo momento del cubrebocas, lavado o desinfección frecuente de manos y no asistir a lugares que congreguen a muchas personas. Asimismo, acudir a vacunarse al módulo que le corresponda, de acuerdo con las convocatorias que se publican todos los días, para lo cual deben registrarse en la página oficial. Informo para Rosalete 113, Javier Magaña. En tanto, en Morelia se han extendido las medidas sanitarias de establecimientos, ahora en el Jardín de las Rosas no se permiten ya mesas en la vía pública. A fin de contribuir al resguardo ciudadano y reducir la movilidad ante el semáforo rojo en el municipio por contagios de SARS-CoV-2, la Secretaría del Ayuntamiento, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, solicitó mediante oficio el retiro de mobiliario externo de cinco establecimientos en el Jardín de las Rosas. Esta petición temporal tendrá vigencia a partir del 12 de agosto de 2021 y se establece a partir de los acuerdos tomados en la Asamblea que integra el Comité Municipal de Salud de Morelia y hasta que las autoridades de salud realicen una evaluación favorable de acuerdo con casos por COVID-19 detectados. Dicha estrategia de cuidado de la población se suma a cierre de espacios públicos como plazas del Centro Histórico y Reforzamiento de Medidas Sanitarias en establecimientos comerciales solicitados por el Ayuntamiento y en oficinas gubernamentales. El gobierno de Morelia reitera su disposición y apoyo al desarrollo comercial, a la vez que reitera como primordial el cuidado de la salud de la ciudadanía. Informa Red 113, Javier Magaña. En el marco del Día de la Juventud, el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedoya, firmó un acuerdo juvenil para la transformación de Michoacán. Jóvenes representantes de diversos sectores sociales firmaron con Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador electo de Michoacán, el Acuerdo Juvenil por la Transformación, con el que se comprometen a trabajar en conjunto por la implementación de políticas públicas que sean incluyentes del sector joven de la población. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, Alfredo Ramírez se reunió con jóvenes representantes de pueblos indígenas, personas con discapacidad, estudiantes, feministas, empresarios, promotores culturales y de la comunidad LGBT, entre otros. Confiamos en ti, tienes de tu lado a las juventudes michoacanas, somos la generación que está transformando a Michoacán, manifestó Emanuel Flores Alcázar, secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Alfredo Ramírez manifestó que la juventud es una fuerza transformadora y no hay que perderla, los jóvenes deben ser provocadores de avanzada, de progreso y retos. Lo que vamos a enfrentar en Michoacán es un gran reto, pero lo vamos a enfrentar juntos, con diálogo, construcción de acuerdos y en armonía, informó para Red 113, Luzma Cervantes. En Lázaro Cárdenas, el colectivo Para Volar, mantiene trabajos de embellecimiento de la ciudad. Con la finalidad de mejorar la imagen de la ciudad, colectivo Para Volar, reemplazó los murales de la Barda Perimental de la Escuela Secundaria Técnica Nº 12 con nuevos dibujos donde resaltan los atractivos del municipio. María Antonieta Martínez Medina, enlace de turismo municipal, reconoció la labor y talento de los artistas de esta agrupación, quienes de manera voluntaria han contribuido en diversos proyectos emprendidos por la autoridad municipal para embellecer el municipio e ir formando una identidad cultural. Asimismo, destacó que en este nuevo proyecto pueden involucrarse empresarios o sociedad en general a través de donaciones por parte de la Administración Municipal. Dijo, se aportó la pintura para el desarrollo de los trabajos. Jonathan Caballero, integrante del colectivo, explicó que en promedio se estarán rehabilitando, en su caso, reemplazando 20 murales actualmente dañados con dibujos basados en temas de biodiversidad, cultura y todas aquellas cosas que forman parte de la identidad del municipio. Informo para Red 113, Javier Magaña. Antonio Madriz Estrada hace un llamado para estabilizar el pago completo y puntual a los maestros. De esta manera, y entablar un diálogo para el probable regreso de clases, se va a regresar, se está valorando si será mixto, si será distancia nuevamente, presencial se ve muy difícil, pero si no le están pagando los maestros, ellos mencionan, en ninguno de estas tres instancias pudiéramos volver. El presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada, reiteró su llamado a estabilizar el pago de los maestros completo y puntual para entablar un regreso a clases presenciales. Señaló que para ello también será necesario que se fortalezcan las medidas sanitarias como infraestructura, agua potable, baños y gel con base en alcohol para garantizar el regreso a clases. En Michoacán, más de un millón de alumnos cursarán la educación básica y más de 270.000 de los niveles media, superior y superior. Exigimos no solo su inmediato pago, sino garantizar sus quincenas puntuales en adelante. De lo contrario, no habrá condiciones para reanudar el ciclo escolar, consideró. Informo para el 113, Javier Magaña. Han preparado con muchísimo gusto para su deleite. En las redes sociales de Red 113, también usted puede disfrutar de este programa. A las 3 de la tarde, YouTube, Facebook, en lanzamiento en vivo, ahí lo puede usted observar. Le recordamos también estar pendiente de las diversas plataformas de Red 113. Así nos puede buscar en cualquier red social, Red 113, para que esté informado momento a momento el acontecer en el microcar. Yo soy Marcos Morales y les deseo que tengan una excelente noche. ¡Suscríbete al canal!